Todo, tráigan al doctor Ali. Chiste, 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 espere. Mirá, Leza, me pongo tu camiseta. Ay, pero qué lindo. Y como cada año, el señor llega con su flor. Mi vida, no paramos y todo. Bien. Da bien la luz acá, no importa. Lo quiero mucho. Pero sabe que en un... Lo quiero mucho. Bien, no podemos abrazarte. Así de lejos. En un alto esfuerzo de producción, ¿Vos llamás? Todo el equipo trajo cosas para usted. No lo puedo creer. Decidame bien lo ocio. De verdad, chicos, lo sabroso. No lo puedo creer. No puedo creer. ¡La señora Viquinia! ¿En serio? Vale el aplauso atrás de cámara, como que yo no puedo creer. No lo puedo creer. Y Agustina, no puedo creer. Muy bien, feliz cumpleaños. Cris bombones dulce de leche, no fallan. Bombones, bombones. Qué rico. Ay, lo tomo. Gracias. Gracias por tanto amor. Son mi familia. Queremos tu discurso. Nos quedan... ¿Cuánto tenemos? Dos minutos. No, mentira. Que son mi familia. Yo tengo mi familia lejos y esta es mi familia. Ustedes y este equipo hermoso. Los amo y les agradezco todo el afecto que me dan. Gracias. Que seas muy feliz. Venga, venga. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces. Dame que tenés todo. Los quiero abrazar. Gracias a los chicos que no están en cámara. No puedo creer. No puedo creer. Así es una cosa, país. Gracias. Ya lo sabes. Gracias. Un placer. Gracias. Con todo mi corazón. Los quiero un montón. Gracias. Gracias. ¡Gracias!